Bienvenidos a conversaciones desde casa, a este segmento de la asociación Ferrey Corp, destinado a conversar con los principales líderes de nuestra corporación en temas que son importantes y relevantes para nuestros jóvenes estudiantes, futuros profesionales del país. Hoy tengo un invitado de lujo, es un honor para mí poder conversar con él, poder conversar con la persona que le he dado la forma, el diseño, el tamaño actual a la corporación, quien ha formado a los líderes que tienen ahora esta tremenda responsabilidad de continuar con el legado de crecimiento y de éxito de la corporación ya muy cerquita a los 100 años. Además, ha sido creador, fundador de la asociación Ferrey Corp y de empresarios por la integridad. ¿Y quién mejor que él para poder conversar sobre este tema tan importante, tan central para la asociación Ferrey Corp, como son los valores, hacia una vida ética? ¿Por qué nos cuesta tanto comportarnos de manera ética? Está conmigo el past president Ferrey Corp, con más de 40 años de trayectoria profesional, el ingeniero Oscar Espinosa de Doya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Conversaciones desde casa. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por esta entrevista. Es un gusto, Berushka. Estoy muy bien, felizmente, con muy buena salud, cuidándome mucho, como todos debemos hacerlo, y listo para colaborar con la asociación a la que tenga un particular cariño. Sí, claro que sí, y nosotros también. Así que esta es su casa también. Esta es Conversaciones desde nuestra casa. Bueno, yo quería empezar esta entrevista preguntándole así, ¿cómo fue su primer encuentro con los valores? Justamente antes conversábamos un poco de este hijo suyo, que es la asociación Ferrey Corp, esta iniciativa suya de empresarios por la integridad. ¿Cómo así fue su primer encuentro con los valores? ¿Hubo algún hecho en especial que hiciera que usted reconociera que los valores es algo que, pues, es indispensable, debe ser un eje central para la vida de cualquier profesional? Bueno, yo soy muy afortunado porque tuve desde el origen una familia y un colegio, una educación, que me educaron en valores. Creo que esa es una posición privilegiada a la que no todos pueden acceder desafortunadamente, pero que tiene sus equivalentes en la vida, no es el único camino para adquirir valores. Yo soy un privilegiado de los adquirir, gracias a mi formación. Hay valores humanistas y hay valores cristianos. Al final son todos valores y no interesa el origen. Yo tuve la suerte de ser educado con valores de fundamentación, de fundamento cristiano, pero existen valores absolutamente humanistas que los puede tener cualquier persona independientemente de su fe. Entonces, creo yo que es importante el hogar. Ahora, desafortunadamente en nuestro país, la inestabilidad de muchos hogares hace difícil que se conviertan en centros de formación de los valores por los problemas que confrontan. Entonces, es la educación la que debe convertirse en el mecanismo por el cual se adhiere uno a valores. Y la educación tiene evidentemente que tener un componente humanístico en su formación. No basta con la instrucción, hay que insistir en la formación. La formación pasa por valores. De ahí que el trabajo de la asociación en complementar la instrucción, que reciben los jóvenes universitarios hoy día, aportando momentos, ambientes de reflexión, es tan importante para la consolidación de los valores que puedan existir. Ahora, si bien eso es un poco el estado normal de la persona, hay acontecimientos en la vida que ayudan a tomar conciencia de la existencia o de la no existencia de los valores y generan una actitud frente a la vida que puede ser importantísima para la adquisición de valores. Yo tuve la suerte de que no tuve problemas serios en mi vida en este plano, pero sí me acuerdo mucho que cuando muy joven, estando todavía en el colegio, teníamos como gobernantes a unos dictadores, a un dictador, un señor Odría, Manuel Odría, que era un general que fue presidente del Perú, hizo una revolución, un golpe de Estado, y su gobierno fue un gobierno de dictadura, de opresión, de falta de libertades, de abuso, de corrupción, y eso, estando uno en el colegio, tendría 15, 16 años, generó en mi sentimiento de rechazo, porque evidentemente la juventud es muy pura y trata de identificar aquellas acciones que son contrarias a los valores humanos. Y sin mayor formación, sin mayor educación, yo creo que eso sigue siendo válido hoy día. Estos escándalos de corrupción que estamos viviendo, que hemos vivido en los últimos años, creo yo que es un equivalente a lo que yo viví con la dictadura de Odría, que me impulsó a salir a las calles, a rechazar todo lo que significaba corrupción, dictadura, presión moral, incorrección, falta de integridad. O sea que sí, hay momentos en la vida en los que un hecho, un acontecimiento externo puede ayudar a cicatear, a propulsar la existencia de valores que están subyacentes en la personalidad de los jóvenes. Y eso hace que afloren el sentimiento de decir ¿qué hago yo por la vida? ¿Cómo puedo yo contribuir a que esto cambie, a que esto mejore, a que esto sea diferente? Y eso es bueno, yo creo que al final es la única justificación histórica de los grandes crímenes de la humanidad. La reacción que generan en la gente joven, es decir, esto no puede mantenerse, no se puede continuar así, hay que hacer algo al respecto. Y qué importante es conservar esta capacidad para indignarnos, para protestar, para decir esto no está bien. Es importantísimo. Ingeniero, la vida nos pone todo el tiempo frente a grandes dilemas éticos. Todo el tiempo estamos decidiendo, y a veces se ven involucrados, o casi todo el tiempo, nuestros valores, nuestra escala de valores. ¿Alguna vez usted ha tenido algún episodio donde le haya costado tomar una decisión ética algo que puso, digamos, en duda, quizás, su escala de valores? Otra vez, yo he sido muy afortunado, como saben ustedes, yo estuve casi 20 años ocupando posiciones diligentes en el sector público nacional. Tuve mi manera de contribuir al desarrollo del país, desde mi óptica de inconformidad con las cosas como se presentaban. y a pesar de haber estado ocupando posiciones dirigentes de gran responsabilidad, tuve la oportunidad de no tener, por hecho, tuve la suerte de no tener ninguna oportunidad en la que tuve que confrontar un dilema serísimo, como usted escribe, de ética. No tuve. Creo que cuando entro a Ferreiros, se me presenta por primera vez este dilema. Estoy tratando de acordarme los años en los que recién empezamos a actuar fuertemente en ventas al sector público nacional. Se presentaba el tema de la corrupción en las compras del Estado. Este es un tema inveterado que usted tiene en una antigüedad muy grande en el país. Y que me acuerdo que ponía el conflicto a nuestros vendedores, que veníamos de mí y me decían, ingeniero, ¿qué hacemos? Si no pasamos algo bajo la mesa, no ganamos la licitación. Y yo decía, no la ganamos. Y en ese momento no era fácil porque, claro, la compañía no tenía el nivel de prestigio que tiene ahora, no éramos los líderes en el mercado que somos ahora, donde es fácil relativamente decir, no, dejo pasar esta venta y no pasa nada. En esas épocas eran importantes operaciones que hacían a la rentabilidad de la propia empresa. Hablo de los años 80, en que el mundo era de otro tamaño. Imagínese, Ferreiros vendía total al año unos 50 millones de dólares. Y una licitación pública grande significaba, pues, un porcentaje alto de esas ventas anuales. Entonces, sí, el conflicto era serio y, sin embargo, nos cuadramos, nos pusimos muy firmes en eso de la colaboración de la gente, de la gerencia, de la corporación, de los, de los, Ferreiros en esa época, no había corporación todavía, de los ejecutivos, de la gente de ventas, fue muy linda, muy loable, porque ellos entendieron el mensaje, dijeron, preferir sacrificar hoy día ventas que tener una reputación que nos permite en el futuro generar lo que hoy día tenemos en Ferreiros. Entonces, sí fue muy dura tomar la decisión porque, además, afectaba los ingresos de una empresa que era de los accionistas. Yo, como gerente, no tenía, no me sentía dueño como para poder tomar decisiones que afectaran los ingresos de la empresa. Sin embargo, lo hicimos, contamos con la colaboración del directorio que siempre estuvo en esta misma línea y se logró superar esos años iniciales. Hoy día es fácil, relativamente, ser honestos en Ferreiros porque nuestro prestigio nos avala. Yo recuerdo, no sé si es del conocimiento público, hay un libro que escribió la doctora Beatriz Bosa y en uno de sus capítulos ella entrevista al gobernador en ese entonces presidente de la región de Ancash que hoy día creo que está todavía detenido, está preso y le dice, le dice ¿por qué somos corruptos? ¿por qué en el país hay tanta corrupción? Entonces, él dice, bueno, los empresarios vienen y corrompen y dice, ¿está seguro que todos los empresarios? Sí, todos los empresarios afirma el presidente según el libro de la señora Bosa. Le dice, ¿y Ferreiros? Le pregunté, ah, no, no, eso es diferente de la respuesta del gobernador. Es decir, la imagen que se tiene de la empresa, de Ferreiros como empresa y de Ferreiros como corporación hoy día nos permite darnos el rujo, de ser honestos, pero eso es una tarea a la cual, una posición a la cual se llega después de un largo trabajo de muchos años en los cuales uno tiene que hacer renunciaciones permanentes al tema de la tentación de la corrupción. La tentación de la corrupción es muy grande y hay que tener mucha fortaleza para decir no pensando en el futuro. Yo entiendo, yo entiendo a los pequeños hombres de negocio, a los pymes, a los hombres que tienen pequeñas inversiones, pequeñas empresitas. Su lucha por la integridad es mucho mayor, mucho más seria porque sus capacidades de movimiento son menores, su capacidad de resistir es menor. Confrontan problemas tan serios como el de obtener la licencia para abrir su pequeña bodeguita en la esquina que le demora meses y el hombre no tiene cómo resistir. Yo entiendo esta situación y para él es muy difícil pero tenemos que entender que a pesar de la dificultad del momento las ventajas que se derivan de una actitud de la honestidad son al final un buen negocio y ese hombre si se resiste a la decisión va a encontrar que en el futuro no lo van a molestar más. Si se dan cuenta que él no entrega ninguna coima, ningún cohecho por obtener un beneficio no se van a atrever a molestarlo más en el futuro y eso ya va a garantizar una permanente actuación ética, íntegra y de corrección. Yo creo que al final esa es la moralidad que hay que sacar de estas situaciones. el momento es difícil cuando uno se resiste a una tentación de corrupción por el aparente beneficio que genera. Uno tiene que pensar en que más beneficio va a generar el ser íntegro que a la larga no solamente da paz moral y paz espiritual sino que además da buen negocio en el sentido de que va a permitir reducir las futuras oportunidades de corrupción. claro entonces es rentable es muy rentable mi conclusión es que la integridad es rentable y yo lo dije en alguna oportunidad alguien me ha preguntado varias veces por qué lo dije y creo que su explicación es esa al final las personas íntegras generan una resistencia futura a la corrupción y eso les permite actuar con mucha mayor integridad aparte de que es un buen negocio en la medida en que se ahorra uno dinero la corrupción cuesta cuesta según el tamaño la corrupción desde el pequeño mini empresario que tiene que pagarle una coimita al municipio para que le dé la licencia hasta la empresa grande que tiene que hacer grandes coimas obviamente los recursos son muy grandes y generan una pérdida en la empresa entonces si es un buen negocio el ser íntegro ingeniero y hablando ya ahora de la pandemia nos ha mostrado mucho en relación al comportamiento de las personas de los peruanos ¿no es cierto? hemos visto muchas conductas éticas antiéticas ¿qué es lo que más ha llamado su atención en relación a nuestros valores como país? yo creo que como todo en la vida hay una mirada positiva y una mirada negativa primero veamos la mirada positiva la mirada positiva nos permite ver que en esta pandemia ha aflorado una serie de factores positivos la solidaridad la entrega la capacidad de sacrificio de instituciones de personal sanitario eso se asciende el deber y la obligación de hacer las cosas que la norma le obliga son actos de solidaridad que solo así explican el nivel de sacrificio que han comportado yo creo que hay que fijarse siempre en la parte positiva las empresas cómo han cómo han actuado yo lo que veo a medio de las críticas que se han hecho a las empresas a través de algunos políticos que son anti-empresa yo lo que he visto de los empresarios se han preocupado mucho por sus empleados en todas partes todas las compañías han estado tomando medidas para proteger a su personal que han preservado empleos hasta donde ha sido posible es el caso de Ferreiros a pesar de las dificultades hemos logrado preservar empleos los grandes sacrificios de todo el mundo es cierto pero se han preservado empleos se han hecho donaciones de dinero y en especie la cantidad de empresas que han contribuido y que no se sabe todavía porque no se ha divulgado el nivel importantísimo de contribución que han tenido es impresionante donaciones de alimentos medicinas oxígeno servicios que dan a las empresas nosotros mismos en Ferreiros en Ferrecor hemos hecho donativos que no han trascendido porque al final no se trata de hacer propaganda de los actos buenos se trata de hacer las cosas correctas en general ha habido un entorno muy positivo de actos de solidaridad de entrega de empresas individuos personal de salud que creo que nos deben llenar de orgullo quiere decir que todavía es posible confiar en el ser humano pero junto con eso hay una mirada negativa que hay que tener presente porque creo que de ahí también aprendemos lecciones la mirada negativa es básicamente comprobar cómo a pesar de las dificultades de esta tragedia nacional ha habido gente que se ha dedicado a mermar y a utilizar la corrupción perdón la pandemia como un vehículo para ganar dinero actos de corrupción de instituciones públicas malos funcionarios han utilizado las adquisiciones públicas para llenarse los bolsillos con adquisiciones no solamente con precios equivocados sino además con mala calidad de productos que han afectado la propia operatividad del personal de salud es casi un crimen porque puede haber un acto de corrupción en el cual la gente se enriquezca con un sobreprecio ok, está muy mal pero eso es un problema económico porque a la vez eso conlleve la adquisición de productos de baja calidad que afecten la salud potencial de los servidores de salud de la seguridad pública creo que es inaceptable entonces yo sí creo que junto con estos aspectos positivos de la solidaridad humana mostrada en la pandemia también hay aspectos terriblemente negativos que salen a florecer precisamente cuando más se requeriría lo contrario los actos de integridad y de entrega pero yo creo que afortunadamente el balance es positivo yo no sería negativista los que crean que todo está perdido yo creo que en el país los actos de solidaridad son mayores todavía que los actos de corrupción ingeniero y por qué nos cuesta comportarnos éticamente cree usted que aún estamos lejos de ser ese país de ciudadanos éticos que nos está faltando yo creo que la corrupción tiene raíces muy profundas en nuestro país idiosincrasia nuestra desgraciadamente muy proclive a una actitud de poca integridad en nuestra vida ahí tiene que ver mucho empezamos por la historia yo a veces cuento una anécdota que creo que tiene mucho que ver con las tradiciones peruanas de corrupción y que se remonta a la época de la colonia fíjese de allá en 1707 hablamos de hace más de 300 años España nombra como virrey en el Perú un señor marqués era marqués de Pau y perón de Oms y de Santa Pau un señor de Cataluña que había tenido mucha fortuna en su país en su región que quebró y que por la amistad con el rey es nombrado virrey en el Perú ese señor vino al país y está demostrado históricamente toda la información que se puede obtener en la biblioteca nacional se dedicó durante cuatro años a robar y misericordemente contratos puestos de trabajo negocios creo que quería recuperar su fortuna que la había perdido en España el virrey de Oms y Santa Pau 1707 histórico bueno que nos quejamos hoy día que nos quejamos hoy día si es que al final el problema empieza en esa época no digo que sean los españoles porque eso sería muy injusto porque hubo gente muy sabia muy de Omsanta muy correcta digo el ser humano que vino al Perú no tuvo en general no tuvo la característica debe ser totalmente íntegras hubo gente de todo tipo pero estas gentes de mala inclinación desgraciadamente marcaron un poco una tónica en el servicio público creo que es un antecedente que hay que identificar para poder después analizar las causas como usted me pregunta por nuestra situación de falta de integridad en la los primeros 100 años de vida independiente del Perú no nos podemos caracterizar tampoco por ser años de absoluta integridad toda la época del guano del salite fue una época de corrupción terribles en la que los gobiernos también trataron de hacer riqueza en forma indebida y muy extremadamente informal entonces yo creo que si uno trata de entender por qué el Perú es lo que es tenemos que mirar no solamente la historia sino también la idiosincrasia los valores culturales de nuestro pueblo de alguna manera hemos sido educados todos en una cultura del criollismo de la viveza de hacer la cosa rápida cualquiera que sea el precio que haya que pagar y esto toma mucho tiempo en corregirlo hay que corregirlo y creo que estamos en camino porque como acabo de decirle podemos encontrar raíces hace 300 años en gestos del gobierno que no se pueden discutir porque están ahí son hechos históricos demostrables entonces yo sí creo que la corrupción en el Perú tiene un origen muy largo muy antiguo se ha cultivado mucho creo yo que la cantidad de gobiernos que hemos tenido en nuestro querido país deja un balance negativo a pesar de que ha habido grandes excepciones estoy recordando gobiernos como el de Bustamante Rivero de una pulguitud excelsa de una gran integridad pero junto a él otros que han significado corrupción a punto tal en que la corrupción se convirtió en un pan de cada día era normal en el país hace decenas de años los actos de corrupción eran tan aceptados que no pasaba nada ojalá este escándalo de los últimos años ayuden a cambiar la imagen y se pueda identificar fácilmente como negativo para el país los actos de corrupción yo creo que la tarea es muy larga muy grande muy compleja pero hay que ser optimistas Berusca y confiar en que al final va a prevalecer la verdad ok y a propósito de esta cultura del vivo de Pepe el vivo que hasta ahora la tenemos ahora prima esto de hacerlo correcto solo porque me ven y ahora pues por la tecnología estamos grabando escenas grabando conversaciones que han destapado una serie de actos de corrupción incluso el fútbol ahora ha usado pues la tecnología a través del bar para justamente ayudar con la justicia en el fútbol bueno eso es lo que dice evidentemente la tecnología es un gran avance y hay que utilizarla bien yo creo que por ejemplo todo lo que es grabaciones son bien utilizadas son hechas con un criterio de corrección y no de de delito evidentemente contribuyen a cuidar a que la gente se mantenga en la línea recta la parte de integridad como usted bien ha señalado es hacerlo no hacerlo correcto porque nos ven y esto llegó a cambiar la moralidad de las gentes al final yo he vivido en un país en el que por muchos años se decía que el daño no está en hacer las cosas mal sino en hacer que te empallen la mentalidad se había convertido en que el daño no está en hacer la cosa mal per se sino en que te descubran haciendo algo incorrecto oye por favor eso es cambiar absolutamente trastocar los valores y entonces la tecnología va a ayudar a evitar esto va a aumentar la visibilidad de los actos de los seres humanos va a ayudar a cambiar este enfoque de que los dañinos que te empallen que te encuentren en falta y no que hagas la falta incorrecta ahora yo creo que hay un campo muy grande también en la eficiencia administrativa si miramos la corrupción básicamente como un fenómeno vinculado al Estado que no es solo pero en fin para limitarnos a ese concepto hoy día existen mecanismos tecnológicos que van a permitir reducir los riesgos al facilitar las transacciones al facilitar las autorizaciones al facilitar las disposiciones que hoy día generan conflictos hay un dicho que dice el burócrata incrementa dificultades para vender favores es el concepto de que te crea una dificultad para poderte vender el favor de eliminar esa dificultad que ha sido creada artificialmente la tecnología va a poder evitar eso yo sí creo que se abre una posibilidad muy interesante para que los jóvenes que son los que hoy día administran la tecnología con más habilidad que nunca puedan ayudar a cambiar el país desde todo punto de vista desde la forma en que se actúe en el sector público desde la forma en que se tecnifican procesos desde la forma en que se reducen instancias burocráticas que son las que generan a veces las tentaciones graves para la corrupción claro porque en realidad la tecnología no tendría que ser mala sino el uso que se da pero ese uso lo hacemos justamente las personas y entonces no es como poniendo el ejemplo del fútbol el bar en manos de personas digamos poco éticas pues no podría ser mal usado pero la tecnología en sí no tendría que ser malo y más confiemos en que la tecnología va a ser bien usada porque el acceso a la cual a la tecnología hoy día es mucho más amplio que antes hoy día el acceso es mucho más universal y por tanto la posibilidad de que la gente pueda controlar la utilización apropiada de la tecnología es mayor que la que existía antes pero yo soy optimista y creo que es un factor que puede ayudar a cambiar esta actitud de falta de integridad ok es un aliado entonces para definitivamente ok y dígame ahora ya mirando un país mejor pospandemia una nueva identidad como peruano cuáles son los valores que usted considera que deben primar en esta en esta nueva sociedad pospandemia no sé si podemos hablar de una nueva sociedad esperemos que sí pero con esta idea de construir una mejor sociedad un mejor país ¿no? ¿cuáles son estos valores que no debemos olvidar que deben ser como centrales ¿no? yo creo que hablar de valores hablar de un conjunto de de ideas que pueden ser de diversos tipos pero yo creo que hay una palabra que agrupa mucho de estos valores y que para mí representa quizás la mejor expresión de lo que queremos decir que es la integridad el ser íntegro significa hacer lo correcto sin necesidad que se estén viendo y al hacer lo correcto uno hace todo lo que debe hacer desde el plano personal de la integridad personal en la vida en la vida familiar hasta la integridad pública en que uno hace lo correcto porque sabe que el 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 no hacerlo puede significar una seria violación de sus derechos si usted se pone a pensar por ejemplo el tema de la de la corrupción entre empresas privadas ya no hablemos de la corrupción con el sector público no hablemos de la corrupción en la empresa privada que es lo que puede impedir que un individuo un agente de compras de una empresa exige un pago exterior externo bajo la mesa a un proveedor la integridad el saber que eso no es lo correcto y esa es la regla de oro creo yo que va acompañada de una definición mayor cuando hablamos de equidad la integridad la podemos traducir en equidad que es un componente del valor de la integridad la equidad es dar lo justo a quien lo merece la integridad es ser respetuoso del empleado pagar lo justo del empleado el que no paga lo justo lo correcto lo que debe pagar está cumpliendo un acto de falta de integridad de corrupción aunque no se vea como tal pero en el fondo es la falta de equidad la que lo lleva hacer el fin equitativo hay que ser equitativo con el cliente darle lo que le corresponde y si reclama hay que atenderlo porque le corresponde si no le corresponde igual fuerza hay que decirle que no pero ser equitativo implica ser cuidadoso en aceptar con justicia lo que le corresponde hay que ser equitativo con la naturaleza con el cuidado del medio ambiente hay que ser equitativo con la accionista porque hay que darle los recursos que merece y si uno sigue estas dos reglas la equidad y la integridad yo creo que ha logrado tener todos los demás valores ya los demás son consecuencias al anterior obviamente en el plano de las relaciones personales hay valores como el no mentir el no cometer errores de otro tipo pero eso creo que son secundarios a la luz de lo que decimos cuando hablamos de la necesidad de ser íntegros en la actividad de los negocios resumiendo integridad y equidad son dos componentes sustanciales del comportamiento de cualquier persona que desee ser correcta y desea actuar con la corrección que las normas legales y morales existen ¿es usted positivo en relación a que vamos a llegar a ser un país de ciudadanos éticos? ¿todavía confía en que es posible esta integridad esta equidad? ¿no? ¿cuál es la respuesta? ¿cómo empezamos ¿cómo empezamos para esto? yo soy enfermizamente optimista yo creo que el potencial del ser humano siempre apunta hacia lo positivo hacia lo bueno o sea el ser humano está creado para hacer cosas positivas a pesar de que las tentaciones lo obliguen a veces a ir por el camino equivocado entonces si eso es así hay una fuerza inherente al ser humano que lo lleva al bien y lo que tenemos que hacer es cortar la maleza cortar las otras situaciones que lo desvían de su camino y lo llevan por sendas equivocadas yo creo que la educación sigue siendo la piedra fundamental para toda esta transformación cultural pero como decíamos hace un rato hay problemas de idiosincrasia en nuestro querido país hay problemas de tradiciones hay problemas de tradiciones culturales que nos llevan a ser quizás menos íntegro de lo que debiéramos pero si se hace una correcta formación en los colegios desde niños y se les enseña a los niños que no se puede robarle al vecino quitarle el lápiz al vecino que lo que hay que respetar la propiedad privada que hay que respetar la identidad privada que hay que respetar la privacidad de las personas ahí se empieza a germinar el concepto de integridad entonces el niño se da cuenta que no puede hacer cosas que le son vedadas y eso el día de mañana tiene su expresión en actos mucho más graves y mucho más serios desde la pequeña actitud que va controlándose en la educación inicial de cómo preservar la la equidad el niño que abusa del otro el niño que trasciende sus derechos y afecta los derechos de los demás el bullying famoso o sea todos son nuestras actividades que son incipientes ensayos de corrupción que después en la vida adulta se convierten en actos abiertos de corrupción o de hecho yo sí creo que la educación ahora eso es fácil decirlo no es tan fácil hacerlo lo que ustedes están haciendo en la asociación por ejemplo guardando la distancia es importantísimo lo que pasa es que ya agarramos al joven a medio camino en su formación académica ya es casi un universitario un profesional por tanto el enfoque mucho más racional tiene que ser mucho más dirigido hacia el cerebro hacia su manera de pensar que sus actitudes básicas que son las que a veces influyen más en el comportamiento de los individuos usted que es psicóloga sabe esto mejor que yo obviamente el esfuerzo es mucho menor si se logra que el niño desde muy temprana edad como es en los países desarrollados como es en los países nórdicos ahí no hay que hablar de esas cosas ahí hay otros problemas claro que no sé si son peores que los nuestros pero son otros no es el tema de la corrupción porque la corrupción está absolutamente verada ese es el tema que hemos visto cuando viajamos y vemos que la gente deja su bicicleta en la calle y no pasa nada a nadie se le ocurre robar una bicicleta al vecino a nadie se le ocurre afectar el derecho del vecino ¿por qué? porque a muy niño le enseñaron que hay que respetar los derechos de los demás y que entre los derechos de los demás está la privacidad está la propiedad está la capacidad de expresarse entonces la educación sigue siendo el vehículo más importante yo sí creo que en la medida en que logremos que nuestros niveles de educación básica empezando por los más pequeños y empezando por los profesores porque quienes pueden transmitir estos valores y que no son no están convencidos en los efectos en los temas de la integridad entonces tenemos que hacer ahí un acto de 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 que permita detener actitudes como por ejemplo las que y voy a entrar a la política ahora las que hemos visto últimamente cuando se ha querido desde el Congreso de la República romper una norma al tentar con una norma de meritocracia como era la selección de los profesores yo creo que hoy día la meritocracia no solamente debe cubrir aspectos de la formación académica de los profesores, sino de los valores integrales, para que puedan ser ellos los vehículos a través de los cuales cambiemos la mentalidad de nuestras generaciones jóvenes. No hay futuro en el país si es que no logramos que los niños desde muy pequeños sean educados en valores. No hay manera de que hagamos los adultos, lo que hacemos en empresarios por la integridad, lo que hacen ustedes con los jóvenes universitarios, no va a ser suficiente para cambiar el país. Y si creemos en eso, y yo creo en eso, no hay otro camino que aseguramos que la educación en los niveles infantiles sea orientada a valores, a enseñar al joven a que con el ejemplo respete los valores de los demás. La convivencia es posible en un país o en una sociedad solo a la medida en que tengamos muy afirmados los valores del respeto mutuo. Y esos son valores importantísimos que solo se inculcan en la juventud o en la niñez. Yo sí creo, siendo optimistas, creo que hay que trabajar desde la juventud. Y ahí hay una tarea muy grande desgraciadamente en gran parte depositada en el sector público, que es donde está la mayoría de los maestros del país. Yo creo en la educación privada y en la educación pública. Creo que no todos pueden exceder a la educación privada, pero no hay ninguna razón para que sean diferentes. La calidad debe ser la misma. La educación pública debe ser de muy alta calidad para que puedan formar jóvenes no solamente de grandes valores académicos, sino de grandes valores intelectuales y morales. Entonces yo sí apuesto por la educación. Creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande de todos los peruanos a fin de lograr que las juventudes del futuro sean de una manera, que comporten de una manera diferente, mucho más ética que la juventud del pasado. Hay indicios interesantes. Junto con eso hay una tendencia, diría yo, universal hacia la integridad, consecuencia de las propias crisis mundiales que hemos vivido. Sin necesidad de esperar a que los niños de hoy se conviertan en los jóvenes y en los adultos de mañana, yo creo que hoy día mismo ya hay una tendencia de movimiento en favor de la sostenibilidad de las empresas, de la sostenibilidad del país. Hoy día sabemos que en las escuelas de marketing lo que enseñan es que las empresas no solamente tienen que ser productos buenos de buena calidad, sino tienen que ser empresas con propósito, que los clientes están cada vez buscando más empresas que demuestren que tienen propósito en la vida, que no son solamente orientadas a lucro. Y eso genera una cadena positiva, una cadena virtuosa de búsqueda de la integridad y de valor. O sea, que son pequeños shortcuts o caminos cortos que podemos tener para avanzar en este proceso que si no demoraría años. Tendríamos que esperar a que las generaciones futuras recién puedan incorporar la integridad de nuestra cultura. Yo creo que hay acciones como esta que digo que se están pronunciando en todo el mundo, que se están intensificando, en las cuales hoy día las empresas tienen que ser correctas, tienen que hacer lo correcto porque es bueno, porque es buen negocio, porque es perfecto, porque es conveniente hacerlo. Y esto sumado a esta tendencia del mercado de exigir valores a las empresas que cumplan con sus estándares de medio ambiente, que cumplan con sus estándares de calidad, que ofrezcan productos que sean compatibles con la salud humana, son todos factores que van a contribuir a generar un cambio que ojalá impulse el país a otro nivel de integridad. Y me quedo con esas palabras inspiradoras, con esa reflexión, qué importante es contagiarnos de esa búsqueda de la integridad, qué importante es seguir conservando esta capacidad para indignarnos, para cuestionar las cosas que no están bien, esta idea que usted nos propone de ser rentable es una cuestión bastante, perdón, ser íntegro es una cuestión bastante rentable, hacerlo correcto siempre, no solo porque me están mirando. Y en esto, qué importante papel juega la educación, la educación, el educarnos, el ser capaces de cuestionar, de reflexionar y de enamorarnos de alguna manera de la integridad que es algo que nos va a ayudar en la construcción de un mundo mejor, de una sociedad mejor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho y ustedes muchas gracias por vernos, cuídense mucho, no se olviden guardar la distancia social, lavado de manos y el uso de mascarillas para continuar en esta situación de pandemia de la mejor manera. Un abrazo, chao, gracias ingeniero, nos vemos. Adiós, gracias. Nos vemos, chao. Un abrazo, Gracias.